¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos un vistazo al nuevo pack monstruoso de Monster Sink. Bueno amigos, pues como saben, en 2021 se celebran 20 años del estreno de este clásico de Pixar llamado Monster Sink. Una película bellísima y muy divertida, la cual nos dejó muchos memes buenísimos, muchas frases memorables, y hasta nos hizo chillar al final con... Así que para conmemorar el 20 aniversario de una de las mejores películas de Pixar, el día de hoy le echaremos un vistazo a este genial pack de figuras que maté el saco en el 2020. El nombre oficial de este juguete es Cuidado, Pack Monstruoso. O como se diría en inglés, Caution, Scare Pack. O como se diría en francés, Atención, Correta y Falla. Es un empaque chidísimo la verdad, me encanta que tiene la forma del edificio de Monster Sink. Como podemos ver es la planta de sustos, y aquí en el centro tenemos a nuestros cuatro personajes. Y si alcanzan a ver, la escena que está ocurriendo es la persecución en las puertas. ¡Oh cielos, me encanta esa escena! Bueno, me encanta toda la película. Por aquí arriba tenemos el logotipo de la exitosa empresa del señor Warnus, Monster Sink. Y aquí en la esquina tenemos la edad recomendada que es de 3 años en adelante. Abajo tenemos el nombre de la película, Disney Pixar, Monster Sink. Y por aquí tenemos un extraño letrero de un robot monstruo con una flecha. ¿Qué significa eso? ¡Que alguien me explique! De este lado tenemos las paredes de la planta de sustos con el logotipo de Monster Sink. Y del otro lado tenemos exactamente lo mismo, solamente que con una cinta de precaución que dice ¡Cuidado! 2319. Y si se preguntan qué significa ese número, bueno, es que en la traducción latina 2319 es 3312. ¡3312! ¡Tenemos un 3312! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Yo solamente hablaba del empaque! ¡Falsa alarma! ¡Lo siento, Tito! ¡Pero ese código es solamente para emergencias! ¡No lo vuelvas a decir! ¡No, hombre! ¡Ni ganas me quedaron de repetirlo! En la parte de atrás tenemos más contenido, comenzando por esta genial imagen del noticiero de Monstrópolis. Si recuerdan, esta es la escena donde descubren que hay una niña en la ciudad y todos los monstruos se vuelven bien locos. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Por aquí tenemos al reportero amarillo, no sé a quién me recuerda. Dice que son las últimas noticias y tenemos aquí el letrero de advertencia de niño. Veamos qué dice la noticia. Un niño está suelto en Monstrópolis. Si ves a lo sospechoso o algún movimiento infantil, comunícate inmediatamente con la ADN. ¡Yo soy la ADN! Sí, sí, ya lo sé. Si veo a un niño, te aviso. ¡Más te vale! Sí, sí, sí. Y si no, te dejo que te lleves al oso. ¿Qué? Tenemos también una imagen promocional que muestra los juguetes incluidos en este paquete. Tenemos a Sully, a Mike, a Boo y a Randa asomándose por ahí. Como que está medio creepy esa cara, ¿no? ¡Yo cuidaré con gusto a la niña! No dejaré que se me acerque mucho el Randall. Pero bueno, ya que vimos todo el empaque, ahora sí, ¡vamos a abrirlo! ¿Qué me parezco a quién? Claro que no me parezco al de las noticias. Además, el tipo ni siquiera tiene lentes. Algunos momentos más tardé. Y bueno, pues aquí tenemos el set fuera del empaque. Y pues ahora sí vamos a sacar a los monos. Tenemos aquí al Mike Wazowski volando, sujetado por solamente algunas ligas. Vamos a cortárselas. Y vamos a sacar primero al Cuchurrumín. Vente para acá, Cuchurrumín. ¡Ay, le falta esa liga! ¡Oh, no, santos guacamoles! ¡Le corté una uña al Mike! ¡Rayos, ya empezamos mal! ¡Te voy a demandar por mi manicure! ¡Ups! Tendré más cuidado con los siguientes. Liberemos ahora a James P. Sullivan, el asustador número uno de la planta F. Tiene algunas ligas aquí en sus pies. Algunas más escondidas. Y otra por acá. Ahora sí, vamos a liberar a James. Y vemos que le falta su cola porque viene aquí abajo. Por aquí tenemos la cola. Vamos a sacar a Boo ahora, que parece que esta no trae ninguna liga. Bueno, sí trae una liga. Escondidas aquí por atrás. Se las cortamos y aquí tenemos a Boo. ¡Mike Wazowski! Y bueno, pues finalmente liberamos a Randall, que vemos que está en París. ¡Ulala, mírate al París! ¡Yo me quedo aquí! Vamos a liberar a Randy. Este no venía muy protegido. Aquí tenemos a Randall Box. Y ahora sí podemos ver mejor la escena de la persecución de las puertas. ¡Pues yo me quedo en esta que me deja en París! Bueno, está bien. Disfruta tu estancia. Nada más no te vayas a robar la puerta. ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo crees? ¡Oigan! Hace dos segundos había una puerta por ahí. ¡Oh, zorratero! Bueno, pues aquí podemos ver demasiadas puertas. Y aquí tenemos la puerta de Boo. Y sí, al parecer la puerta de París sí se puede quitar. ¡Dame eso! Bueno, está bien. Que se lleve la puerta. Nosotros vamos a ver las figuras. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros cuatro personajes fuera del empaque. ¿Y qué les parece si comenzamos con Soli, que es el más grandote? Aquí tenemos a James P. Sullivan, el mejor asustador de Monster Sink. Que, como saben, después del fraude de Waterloo se convirtió en el director de la compañía y cambió los gritos por risas. Y es básicamente todo azul con algunos lunares morados aquí en los brazos y en las piernas. Y algunos otros, muchos en la espalda. ¡Pero, santos guacamoles! ¿Qué es eso? Todavía no lo tenemos completo. Nos faltó la cola. ¡Ah, ah! ¡Yo se la pongo! ¡Ja, ja! Me encanta este juego. Es como poner la cola al burro, pero esta vez es poner la cola al monstruo. Bueno, está bien. Pónsela. Pero primero tienes que taparme los ojos, ¿eh? ¡Válgame! ¡Listo! ¿Ya se la pones? Ah, espera. Primero me tienes que dar diez vueltas y cantar la canción del... ¡Ay, ya no seas payaso! Solamente ponle la cola al burro. ¡Ay, está bueno, pero no te enojes! ¡Ah, listo! ¿La atiné? Ah, pues no, pero creo que ya traumaste a Budé por vida. Mejor yo se la pongo. Vemos que la cola está articulada, entonces se puede mover así. Y simplemente se la ponemos aquí en el hoyo. Y recuerden que una vez que la ponen, ya no la pueden quitar. Bueno, pues Soli es una figura muy posable y sumamente articulada. Cuenta con diez puntos de articulación. Tiene articulación aquí en los brazos, en los codos, en las manos, en ambas piernas, en la cabeza, y finalmente en la cola como ya habíamos visto. Incluso puede hacer un dab. Por aquí debajo de su pata derecha tenemos la información del juguete que dice 2019 Mattel, 1186MJ1NL, hecho en China. Y creo que lo único en lo que podría mejorar este juguete es que le hubieran pintado las garras como en la película, que deben de ser negras. Por supuesto también las garras de los pies y los picos aquí en la espalda. Fuera de esto es una figura muy grandota y muy tierna el gatito. Anda, a crecer, Tito. ¡Ja, chis! Pero si yo ya crecí. ¡Ay, perdón, es que te vi bien chaparrito! No todos somos mastodontes, Soli. ¡Lo siento! Y pues aquí tenemos la comparación con el Soli de los minis, también de Mattel. Pueden ser el gatito y el gatote. Pasemos ahora a ver la figura de Mike Wazowski. Un limón cíclope que no asusta pero ni tantito. Sin embargo es un gran ejemplo de perseverancia y esfuerzo como lo vimos en Monsters University. Y esta figura en particular está increíble, creo que es la mejor figura de Mike que he tenido en toda mi vida. Este de aquí tiene 8 puntos de articulación. Tiene 2 en cada extremidad, es decir, 2 en los brazos y 2 en las piernas. Vemos que tiene aquí en el brazo, en la muñeca, en las piernas y en los pies. Y lo siento otra vez por la cortada de uñas que le di. Aún las tengo por si las quieres. Yo no quiero eso. Ah, yo sí, Tito, las guardaré como un tesoro. ¡Ulala! ¿Son chichagos? No, son las uñas del Mike. ¡No, no, no! ¡Son chichagos! ¡Eso es chichagos, saben a uñas! Pues te estoy diciendo y no escuchas. Como detalle adicional de la figura, también se le puede mover el ojo por todas partes. Así como el ojo loco Moody de Harry Potter. Y vaya, pues esto sí que le da vida al juguete. Figurativamente, no literalmente. Aunque literalmente también estuviera chido. Tener un mini Mike que me cuente chistes. Oye, pues ya que estás aquí, cuéntanos un chiste. ¿Qué era la bola? ¡Ja, ja, ja! ¡La bola! Un clásico, sin duda. Abajo de los pies de Mike tenemos algunos indicadores de los pies. Que por ejemplo tenemos R para pie derecho y L para pie izquierdo. Y aquí en el trasero tenemos la información del juguete. Disney Pixar hecho en China 2019 Mattel. Uno uno ocho césimo junto a uno en L. GLX 81. Oye, Tito, ¿me prestas tu micrófono? Oh, sí, claro. Toma. Gracias. Oye, pero no te lo comas. ¿Pero qué te sucede? Si tenías hambre te hubiera dado un sándwich de carne de cacahuate. Espera, espera. Ahí viene. ¿Ahí viene qué? ¿La factura que te voy a mandar? ¿Viste eso, Tito? ¿Cómo hizo eso? Gracias, gracias. Doy clases los viernes. Los jueves ya están ocupados. Y no se pierdan la siguiente función de mi obra musical. Pon esa cosa horrorosa ahí o verás. Esa cosa horrorosa. ¡Qué fea! ¡Qué fea! ¡Qué miedo me da! Tito, ¿me llevas a la obra? No, Ross. Ya la vimos muchas veces. Además estamos grabando y todavía nos falta ver la figura de Boo. También conocida como Mary, la niña, la bruja de valiente o simplemente esa cosa horrorosa. No olvides la cosa en la maleta. Oh, sí, también es la cosa en la maleta. ¡Qué chiquitipón! Es una figura muy pequeñita comparada con los demás personajes, pero tiene sentido porque es una niña. Vemos que viene en su disfraz de monstruo que le hicieron a Nike y Sully para meterla de colada en la fábrica. Si mal no recuerdo, el cuerpo está hecho del sillón de Sully. El pelo es un trapeador y los ojos creo que eran unas lámparas. Claro que también tenemos tentáculos aquí en las manos y en los pies. Tenemos articulación solamente en los brazos y un poquito aquí en la cintura. Que, pues no es mucho, pero algo es algo, dijo un calvo. Y por supuesto, lo mejor de todo es que se le puede abrir la capucha para revelar a Boo. ¡Boo, gatito! Y pues aquí tenemos a la niña, muy linda y bastante tierna como en la película. Y pues solamente es la pura cabeza con poquito cuerpo que se le ve por ahí. Hubiera estado chido que se saliera para tener las dos versiones de Boo normal y Boo con el disfraz, pero no se puede, está ahí pegada. Solamente tenemos otro punto de articulación aquí en la cabeza porque las niñas podemos ver todo. Y si no quieres que se ve a Boo cuando está disfrazada, bueno, simplemente le puedes voltear la cabeza. Y pues ya no parece que trae a Boo adentro y solamente es un monstruito. ¡Mike Wazowski! ¡Mike Wazowski! ¡Mike Wazowski! Estamos buscando una niña. ¿La han visto? ¿Niña? Eh, no, yo no he visto ninguna niña. Eh, ¿tú has visto alguna niña, Mike? Eh, no, pero hace rato vi un peje lagarto. Y si no me cree, pregúntele a Samarripa. ¿A Samarripa? Sí, Samarripa se ve sospechoso. ¿Quién? ¿Yo? ¡Hey, Samarripa! ¿Lo ves? Te dije que siempre funciona echarle la culpa a Samarripa. Me siento un poco mal por Samarripa, Mike. Ah, no importa, se lo merece. Oye, pero todo esto, ¿dónde dejaste a Boo? ¿Qué, dónde la dejé? Pues tú la tenías. ¡Boo! Ahora no. Hola, pequeñita, ¿de dónde vienes? ¡Mike Wazowski! ¡Oh, señor Warnus! ¡Oh, James, es tuya! Ah, sí, es nieta de mi tataratía, segunda señor. ¡Mike Wazowski! Bueno, pues dejemos a un lado las tataratías segundas, y ahora sí vamos a ver la última figura de este paquete, que es Randall Boggs. También conocido como Randy, el cara de Boo, o el peje lagarto. Hasta el momento esta figura es exclusiva de este set, lo que lo hace mucho más interesante. Al igual que los demás, es una figura súper bien detallada e idéntica al de la película. Solamente que esta vez, en vez de su típica cara de margado, tiene cara como de psicópata. Aunque no tanto como el de McDonald's, claro. Vemos que tiene todos sus dientes blancos y perfectos, digo, para ser un monstruo. Oye, Randall, ¿pas a qué dentista vas? Voy al pez Sherman, que llegó a la B42 Sydney, está en Australia. Vaya, ese dentista sí que es famoso, entendí la referencia. Tiene aquí su cresta, como de gallo, algo flexible, que parecen cerillitos. Y seguimos por aquí viendo el cuerpo de lagartija morada que tiene. En la espalda tiene algunos detalles de puntitos azules que llegan hasta la cola, donde, bueno, en un punto se vuelve todo azul. Randall tiene ocho patas, o cuatro brazos y cuatro patas, como lo quieran ver. Ocho extremidades. Sí, ocho extremidades. De las cuales, tristemente, solamente dos están articuladas. Y esto sí que es decepcionante, me imaginaba que estaría completamente articulado. Pero al parecer solamente se le mueven los brazos de arriba. Estos brazos de aquí se mueven bien poquito, pero no están articulados. Y bueno, las piernas están completamente fijas. Pero bueno, además de los brazos, tenemos una articulación aquí en el cuerpo, que le permite moverse para adelante, para atrás y también girar por completo. Lo mismo pasa en la cabeza, que se puede hacer para arriba, para abajo y también puede girar por completo. Y ya finalmente una articulación aquí en la cola. Esta es una excelente figura, solamente que si me hubiera gustado ver un poco más de articulación en las patas. Y bueno, pues esta fue la figura de Randall Box exclusiva de este paquete. Voy por los demás personajes para hacer la conclusión, ahorita vengo, no me tardo. Sí, sí, lo que quieras. Digo encontrar la manera para robarme a esa niña. ¡Amá, se metió otro pejelagarto! ¿Qué? Espera, no, yo no soy un pejelagarto. Eso dicen todos. ¡Amá, dame la pala! ¡No, no otra vez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Órale, órale, levántese! ¿Ross? ¿Pero qué? No te preocupes, Tito, ya me hice cargo del pejelagarto. Pero Ross, ese no era un pejelagarto, ay, espero que no nos demande. ¿Qué les parece si mejor pasamos rápidamente a la sección de saludos? Guazowski, esta era mi línea, déjanos algo. Saludos a mi amigo Santiago Waldo Ornelas. Saludines a mi amigo Lautario Ryuguier. Saludos a mi amigo Josu Hernández. A mi amigo Diego Noel, a Jimmy y su hermano Misael Y a Carlos Rodolfo Amador Garibay Saludines a mi amiga Erika Cervantes Hernández Saludos a mis amigos Ivette García, Víctor Silva, Samuel Boni y Max Musso Saludos a mi amigo Ángel Saludos a mi amiga Lodre Zamorano, a Toy Cross y a mi amigo Matthew de Venezuela Y finalmente saludos a mi amigo Elías Ramírez Y a su mamá Fabiola Aguilar Me encanta cuando piden saludos en familia Sí, a mí también Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de este pack monstruoso Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Esperen, esperen, yo solamente tengo una última cosa que decir 3312, atrápenlo Ay pamplinas Y a mi amiga 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 Y a mi amiga